Hola a todas y todos, bienvenidos un día más al canal. Os traigo de nuevo este vídeo de Amazon Fresh para que veáis qué compra hemos hecho esta vez semanal. Hemos quedado muy contentos, quiero decir, con este primer pedido que os enseñé la semana pasada. Venían todos los alimentos en perfecto estado y, bueno, pues calidad, rapidez, precio... Ya os digo que estamos en Estados Unidos, las distancias son muy grandes, no queremos perder ni un minuto de nuestro tiempo, es muy valioso y acercarnos al supermercado, recorrernos esos pasillos y pasillos que tienen, que son enormes, pues nos hace perder mucho tiempo y además creemos que al final acabas comprando cosas que quizá en ese momento se te han pasado por la cabeza pero que quizá no necesitarás de inmediato o son caprichos o cosas innecesarias, como ya os dije en el anterior vídeo. Os voy a enseñar la compra sin más dilación. Hemos pedido ayer mismo y nos ha llegado hoy. Tú puedes pedir el horario, la secuencia que prefieras. Nosotros hemos pedido que nos llegue entre las 10 y las 12 de la mañana. Y bueno, pues aquí están los paquetes que voy a ir haciendo, que he comprado y que he realizado. Es igual que en la anterior ocasión. Viene todo en una bolsa de tío. Aquí nos aparecen unos pepinos pequeñitos. Están deliciosos, os los recomiendo. Están muy ricos. Unas espinetas. Son las mismas que compramos en el otro día. Están muy bien de precio y muy buenas. Es la marca blanca. Esta es zanahorias. Este melón. Es un melón muy diferente a los que estamos acostumbrados nosotros. Unos kiwis. Y en esta bolsa solo quedan esos paquetes de hielo. Quiero decir que me parece que a veces tienen en exceso esos paquetes de hielo. Para mi gusto, en las otras bolsas que vimos la semana pasada venían demasiadas. La bolsa con la bolsa hermética. Bueno, yo a ser vegana, pues sale verdura por todos los lados. Una lechuga. Unos rábanos. Están deliciosos. Otra lechuga. Os iré poniendo el precio, por supuesto, en la parte de abajo. Está así que se ve. Y aquí nos llega la leche. He comprado esta marca, que es la marca blanca que tiene ahora Amazon, con la compra de este verano de World Food, que es uno de los supermercados más ecológicos que hay en Estados Unidos. Ellos tienen esta marca blanca y quiero deciros que siempre hemos tomado durante el último año esta leche de Almond Free, que también está comercializada en España y nos ha ido muy bien. Pero bueno, como el precio es bastante elevado, quiero probar esta. Y aquí nos han llegado los cartones que he pedido. Dos más. Dos de cada para tener. Y en esta bolsa solo quedan los paquetes de hielo. Estamos muy contentos, como digo, de no tener que ir al supermercado. Quiero deciros que sí que hemos notado una diferencia de precio entre algunos productos la semana pasada y esta. Yo imagino que dependiendo del proveedor que tenga Amazon, pues como siempre, oscilará un poco los precios de una semana para otra. Aquí hay unos paquetes de frío, unas manzanas carisísimas a precio de oro. Esto es ensalada XXL, aquí todos grandes en Estados Unidos. Igual de la marca blanca, es un mix de ensalada que está deliciosa. Y he cogido esta piña. Aquí la fruta tropical, en Florida, está todo delicioso. Tanto los mangos, los aguacates, la piña, todo, todo. Mira aquí con su marquita. Y esta bolsa ya no es nada más. Un kiwi que me faltaba, ya estaba pensando en una reclamación. Había pedido cuatro y me venía por esa en la otra bolsa. Esta es una crema vegetariana vegana. Es una crema realizada con soja y grasas, fundamentalmente vegetales, como coco. Y está deliciosa. Yo la compro muy de vez en cuando. Y bueno, esta vez me he dado el capricho para untarme así, pues alguna tostada, algún pan, hacer a gusto o bien a gusto. Y aquí me vienen, pues estos panes congelados, que están muy bien, porque aquí el pan es carísimo y no es nada bueno. Y bueno, hemos pensado que este está muy bien, porque lo metes en el hornito que tenemos y está fenomenal. No tienes que estar pensando en comprar pan y nada, aquí ya os digo que el pan que hay en España pues no existe. Es muy diferente. Y estos vienen congelados y no están mal de precio. A ver qué es. En esta bolsa no queda nada más que bolsitas de frío ahí, lo veis. Más leche. Yo bebo esta de arroz, me encantan. Unos cereales de esta marca blanca. Os digo que los de la semana pasada nos han encantado. Están deliciosos, de lo más natural. He cogido pues este mix. En este mix vienen varias cosas, aparte de quinoa, como podéis ver. Pues viene mijo y trigo sarraceno, para hacer mis preparados veganos. Tienen muy buena pinta, no están mal de precio. Estos tomates, los de la semana pasada no me gustaron demasiado. Y he cogido esta semana estos. Lo que tiene que decir es que ir probando. Aquí he cogido unos ajos. Tomate. No muy barato, ya lo veis. Unas aceitunas. ¡Aceitunas españolas! Aquí lo poné. Este pan. Aquí hay otro litro de leche. Ya hemos cogido este agua, que normalmente compramos la otra marca que os enseñé. También viene fría. Es la marca blanca de World Food y bueno, pues la vamos a probar. Yo creo que estará bien. Aquí el agua es potable, pero bueno, pues en algunas zonas no es muy buena el sabor. Y esta bolsa no tiene nada más. Aquí vienen los platos que hemos comprado, que los comemos todos los días. Por eso cojo bastantes. Más cereales. Estos son los de la semana pasada. Otros igual de la marca blanca. Unas galletas María, desde marca Goya, que tiene muchos alimentos hispanos, latinos. Estas palomitas, que nos encanta hacer algunas tardes de medienda palomitas. Igual, he cogido la marca blanca para probarla. Y bueno, pues solo quedan estas dos garrafitas de agua. El cojo de hombre. Es capaz. Nada más. Aquí está toda la compra que hemos hecho esta semana. Espero que os guste mucho a todos. Deditos para arriba. Si no estás suscrito al canal puedes hacerlo si lo deseas. Y nada, espero que os guste mucho. Un beso muy fuerte a todas y todos. Chau. Chau.